Estoy muy contenta y muy ilusionada, no solo por los dos goles, sino por cómo ha trabajado el equipo, cómo hemos seguido el plan de juego y ya contentas de tener una victoria como esta. Creen hasta el final, saben cómo hay que jugar, creen en el plan de partido, confían unas en otras y eso es algo que genera tanta potencia y hace tan bueno el fútbol que creen hasta el final y hemos conseguido un resultado maravilloso y una clasificación que nos invita a soñar con unas semifinales y por qué no llegar al final. Somos una gran familia y yo creo que eso se ve reflejado en el campo y hemos luchado hasta el final porque no hay que dejar de creer y así ha sido.